Veo para tranquilidad, pero no conformidad, que gracias tenemos todavía autoridades competentes como el señor juez, que acaba de ver el caso, como el señor fiscal, representante del Ministerio Público, donde pienso que se va a dar cumplimiento a las normas legales que amparan mi pedido. Desde 2010 yo estoy pidiendo sobre todo protección al medio ambiente. Mi predio agrícola quedaría junto al pozo séptico que se pretende construir, porque se debe culminar una obra. Yo pienso que la paralización no significa que no se va a construir. Se debe construir y terminar una obra pública por el bien de los pueblos, por el desarrollo de esos seis caseríos, no solamente Yanquiza, hablamos de seis caseríos. El mío es el primero quizás, pero también luego les enseñaré que viene luego una serie de reclamos como de Longar, de Camino de Reyes, etc. más, así es que no le llame la atención. Quizás fui yo la primera en reclamar en caserío Yanquiza, que espero, que quizás fue negligencia de sus asesores del alcalde, porque él tiene una gerencia de medio ambiente, tiene gerencia de obras, que yo pienso que muy bien, con un poco de humildad y un poco de tranquilidad hubieran pensado dónde reubicar el pozo séptico, que ya debería estar atendiendo a todo el sector de Yanquiza. De repente ustedes conocen y verán ustedes que el caserío de Yanquiza está postergado, no tiene desarrollo. No hay agua, no hay desagüe, está construido cierta parte, pero ¿qué es lo que sucede? Lógico, la población tiene que reclamar, ¿no? Y aquí en culpa es Samir Tálvarez. Lamentablemente me ha ocasionado a mí perjuicio económico y también me está ocasionando un perjuicio emocional, ¿no? Porque a mis años y estar en estos trámites, imagínense ustedes, ¿no? Tengo que leer, estas son mis normas legales. Yo he estado leyendo y peticionando, ¿no? De acuerdo a la ley de medio ambiente, al reglamento del sistema necesario de impacto ambiental, el señor, el abogado del señor, este, alcalde, manifiesta, ¿no? Que era por emergencia. El terremoto ha sido 2007, él ha pretendido empezar la obra en 2010. Ya no hablamos de emergencia, porque desde el 2007, ¿no? Tuvimos mucha ruina, mucho desastre, yo pienso que inmediatamente hubiera sido el 8, más o menos el 9. También señala que política. Entonces, ¿qué es política? Mire, yo tengo derecho a defensa, ¿no? Y el abogado, el abogado es mi hijado. ¿Quién mejor que una persona cercana a mía? Aquí no vemos tintes políticos porque yo no tengo tintes políticos y la cuestión de la agricultura tampoco tiene tintes políticos. ¿Qué determinó de todo caso en esta investigación preparatoria? En esta investigación preparatoria, el señor juez ha determinado que se pase a un juicio oral, ¿no? Entonces, veremos qué viene, ¿no? Que no hubiera sido lo conveniente, pienso yo, porque hay que esperar todavía para que se termine la obra, ¿no? Sí, para mí pienso que sí, porque yo hablé con el alcalde. Cuando empezó la obra, cuando lo quise hacer, hablé, ¿no? Con él y no dio marcha atrás, él dijo que lo hacía y que lo hacía. Yo espero que ustedes, que están interesados en estos casos ahora, visiten la de Cerro y la Yanquiza. Este, de acuerdo, yo también me aparo, ¿no? Porque acá hay una norma técnica para los tanques sépticos, ¿no? Es un caserío que por lo menos debe tener 100 familias y en 200 metros, pienso yo, que no puede realizarse un pozo séptico, ¿no? Y a muchas personas que están incluidas en este proceso, ¿no? Como el ala, la fijeza, el medio ambiente, ¿no? La, este... Todas esas personas, incluso hay un informe del señor Rogelio Canches, el señor mencionó, por supuesto, que bueno, me alegro que lo hayan mencionado, por supuesto, porque viene ese informe del señor Rogelio Canches y me imagino que debe haber llegado también acá al Poder Judicial, ¿no? Para que se aclare toda esta situación, porque como dice, bueno, en mi caso es por abuso de autoridad y, ¿cómo se llama? Por atropello al medio ambiente, ¿no? ¿No se presentó ahora en tu audiencia? Bueno, como es una audiencia preliminar, el señor parece que solamente ha venido su abogado y él ha recibido, ¿no? Él ha dado todas sus manifestaciones, ha visto lo posible, porque pienso que también ha pensado, ¿no? Que se va a archivar el caso, que no se le va a dar importancia, pero todos los peruanos creo que estamos obligados, ¿no? A preservar el medio ambiente. Ustedes están viendo que todos estamos ahora expuestos, ¿no? La contaminación ambiental. ¿Por qué tenemos tantos terremotos, inundaciones, alentamiento del nuevo terráqueo? Porque no tenemos conciencia de cuidar el aire, el suelo, ¿no? ¿Cuál estamos viviendo? La tierra es un globo, ¿no? Y yo creo que ahí esto, lo que está dentro de nuestro medio ambiente, que nosotros lo debemos cuidar, ¿no? ¿Usted es señora su nombre? Yo soy Mirta Álvarez Paredes. ¿Usted no ha visto familia? ¿Cuántas familias hay en el sector que usted vive? Donde, en el sector de Yanquiza hay por lo menos 100 familias, ¿no? Para el cual debe estar, ¿no? Este pozo escéptico se debe usar para estas familias, ¿no? Entonces yo pienso que la zona... ¿En la zona afectada hay población? En la zona afectada sí hay población, la sería Yanquiza que se les ha conocido. ¿Dónde está el terreno? No, donde está el terreno tenemos cultivos, ¿no? Cultivos que sobre todo son orgánicos. ¿No hay población ahí? Ahí, sí, también, en las casas de las personas que trabajan en el campo, ahí también está, ¿no? ¿En el terreno? Muy cerca de este terreno está la Facultad de Agronomía, ¿no? Está una señorita que dedica su tiempo, que es una bióloga que tiene cultivos de tallo corto, como son lechugas, espinacas y todo lo demás. Yo que me dedico al cultivo de la vida, ¿no? Para el consumo humano. Entonces, ¿qué hacemos, pues? ¿No? Proteger nuestra planta, nuestra flora, nuestra fauna. Yo pienso que todos los peruanos estamos comprometidos, ¿no? En la defensa de nuestro medio ambiente. Antes de iniciar la ejecución de esta obra, ¿se ha llevado a cabo una reunión para poder informar a la población? No, eso también, ¿no? ¿No se ha tenido criterio técnico para poder ejecutar esta obra? Pública, mire, todas las obras se llaman. Con un periódico se pone un letrero, ¿no? Que dice, aviso de elaboración del diagnóstico ambiental preliminar, ¿no? Todos, en este caso, nunca nos llamó, ¿no? Porque yo creo que como ciudadanos y como agricultores hubiéramos colaborado con el señor Alcalde para, de repente, habían algunos pobladores muy solicitos que hubieran dicho, bueno, puede ser mi campo, que sea más alejado de la agricultura, porque hay algunos campos abandonados ahí en Yanquiza que muy bien pueden servir. Yo lo único que le pedí, y hasta ahora le pido al señor, al alcalde, es que reubique la posa séptica, que no esté junto a mis predios, ¿no? Que está, el señor dice que son 800 metros mis predios, ¿no? Este es un lugar de 200 metros y yo estoy acá y este lado de acá alrededor, ¿no? Entonces, por eso mi incomodidad, por eso mi, también, ¿no? Lo que estoy reclamando. ¿Usted conversó con el alcalde directamente a hacer este tema? En el inicio, sí, cuando me enteré, y lo iban a hacer, yo pensé que era una broma, ¿no? De los ciudadanos que decían, va a ser junto a tu chaca, ¿no? Entonces, me apuré, fui con un grupo de ciudadanos de ahí, sorprendidos también a conversar con el alcalde, pero dijo que lo hacía y que lo hacía y que lo hacía. Entonces, no tuve otra alternativa que cuando vi que estaban trabajando, entonces, ¿no? Ir al Ministerio Público, ¿no? A la Prevención del Delito, ¿no? Y empezar con mis reclamos. ¿Usted cree que no se han respetado los criterios técnicos para poder ejecutar esta obra? Mire, para llegar a esta hora, yo pienso que no se han respetado los criterios técnicos, ¿no? Y si tanta necesidad, tanta urgencia de desarrollo tenemos, porque lo tenemos, es latente la necesidad de desarrollo en este caserío, entonces, pues, hubiéramos tenido una conversión, una conversión para ver. Él sabe, él sabe que San Juan Bautista es un distrito muy antiguo, donde tiene muchos valores, donde hay muchas bodegas artesanales, donde la gente vive de la agricultura, y ustedes lo saben. Entonces, ¿qué mejor que la misma autoridad cuidar esos campos? ¿No le parece a ustedes? Entonces, pues, es una negligencia o quizás un mal asesoramiento, pienso yo, de parte de su gerencia de obras y de medio ambiente, porque todas mis prioridades tienen ahora esta gerencia de medio ambiente. Muchas gracias por el interés, y espero que sigan averiguando y siguiendo este caso a ver cómo avanzamos. Gracias.